El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que habrá avance económico en México, y destacó que para ello se cuenta con el apoyo del sector empresarial nacional, que la víspera le ofreció ayudar para crecer al 4% anual, les vamos a demostrar que va a crecer más la economía, ayer hicimos un trato con los empresarios, de primera, expresó el mandatario federal luego de que el Banco de México, Bansico, ajustó la proyección de crecimiento económico del país para este año. Bansico recorta estimación de crecimiento económico para este año ante las estimaciones del Bansico, López Obrador indicó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que se tienen que tomar en cuenta todos los antecedentes, todo el contexto. No solo se puede ver el árbol sin ver el bosque, en ese sentido el Ejecutivo Federal mencionó que los primeros años de administraciones pasadas la economía descendió, y ahora, están diciendo que el primero de nosotros será 1,6 por ciento, está bien, lo aceptamos, estamos empezando, recordó que ayer, el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, le hizo dos propuestas, apoyar para que en este sexenio los mexicanos salgan de la pobreza extrema, y ayudar para que México pueda crecer al 4% anual, a las cuales el presidente sumó la de acabar con la corrupción, de manera conjunta. Tras señalar, que su gobierno es plural, representa a todos y es de todos, de trabajadores y empresarios, López Obrador enfatizó que, el crecimiento de la economía, el combate a la corrupción y erradicar la pobreza extrema son los tres grandes propósitos, de su administración.